Tres minutos sobre las nueve de la mañana. Hoy está con nosotros la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoya Mendía. Egunon. Egunon, bye. Que acaba de publicar en internet un vídeo porque hoy cumple un año exacto al frente del PSE. Sí, hoy hace un año tuvimos el congreso en el que salió elegida mi ejecutiva. A mí me habían elegido los afiliados del partido unos días antes por elección directa. Es el nuevo método que tenemos en el Partido Socialista. ¿Y puede decir que ha cumplido los objetivos que se marcó? Hombre, yo no diría que todos, pero hemos puesto las piedras para hacer ese camino. Nos marcamos por un lado renovar el partido en lo orgánico y en lo institucional. Y hemos dado los primeros pasos, es decir, la renovación en las ejecutivas provinciales y en la ejecutiva de Euskadi se ha producido. Hay nuevas caras al frente de la organización, nuevas personas en áreas de importancia y con responsabilidades. Se han renovado las candidaturas en las capitales de las provincias, tenemos nuevos candidatos. Se va a renovar también en parte las candidaturas ahora para las generales. En fin, estamos dando pasos por ese lado. Y por el otro, en el campo de la política y de la iniciativa política, podemos decir que ese giro a las políticas sociales, a las políticas más de izquierdas, lo estamos haciendo. Esemos una herramienta útil porque pactamos los presupuestos, pero haciendo ese giro hacia la izquierda, hacia el empleo, hacia las políticas de incentivación, de los servicios públicos, compensación del copago farmacéutico, la ley de vivienda que pusimos encima de la mesa y que, contra criterio del PNV y del Partido Popular, sacamos adelante, porque fuimos capaces de conseguir consensos con EH Bildu y con UPyD. Bueno, esa ha sido un poco la actividad en este año y en el año que empieza ahora, en este curso político que empieza ahora, pues seguiremos también por ese camino. ¿Por qué quieren reformar la ley de territorios históricos? Porque de la misma razón o por la misma razón que creemos necesaria también una reforma, una modificación de la Constitución Española y una reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, han pasado muchos años, tenemos experiencia de cómo hemos venido funcionando las instituciones, sabemos dónde fallamos y dónde podemos mejorar y es necesario. Es decir, tú, la Constitución es la casa de todos y cuando te vas haciendo mayor o cuando tienes niños vas haciendo reformas en la casa. Bueno, la Constitución hay que reformarla para que todos estemos mucho más cómodos y respondan a las necesidades que tenemos. El Estatuto de Autonomía hay que reformarlo para profundizar en el autogobierno porque es lo que quieren la mayoría de los vascos y porque nosotros los socialistas creemos que es la herramienta más útil para defender los derechos sociales de los ciudadanos vascos. Y la Ley de Territorios Históricos organiza cómo nos organizamos y nos relacionamos dentro de Euskadi, los ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno vasco. Y se puede hacer mejor. Nosotros cuando estuvimos en el Gobierno hicimos un informe que presentamos en el Parlamento y que decía que había 400 millones al menos que se perdían por no estar bien coordinados, por hacer todos lo mismo en algunas áreas o dejar de hacer en otras. Y por lo tanto nosotros vamos a hacer una propuesta para buscar el consenso con los otros grupos políticos de la Cámara porque para hacer esa modificación además no necesitamos que venga nadie de Bruselas ni buscar acuerdos con Madrid. Lo podemos hacer entre nosotros, entre los vascos, entre los que nos sentamos en el Parlamento, en el tiempo que queda de legislatura. Y es una modernización del país para servir mejor los intereses de los ciudadanos vascos. ¿Puede describir algún servicio ineficaz o alguna duplicidad que ustedes crean que se tiene que corregir? Bueno, como digo, hicimos un informe con 10 áreas. Se identificaron 10 áreas en la legislatura pasada para hacer ese informe y poder medir las ineficiencias. Y se hablaba de promociones turísticas, en fin, en agricultura también se daban solapamientos, en las aguas, en fin. Bueno, hay áreas que se pueden mejorar. La coordinación y la cooperación en los estados modernos, en los estados federales, es algo que funciona. Porque siempre se producen conflictos entre las administraciones. Es natural. Pero lo lógico es que lo llevemos por un cauce adecuado para que no tenga efectos negativos en los ciudadanos. Y que al final estos tengan los mejores servicios. Porque lo que ocurre hoy en Euskadi, y Euskadi es un país muy pequeño, somos solo dos millones de habitantes. Si miras otras ciudades del mundo, dices, joder, es como una ciudad grande. Sin embargo, somos una comunidad autónoma. No puede ser que dependa de dónde vivas, es decir, si vives en Guipuzco, en Vizcaya o en Álava, por ejemplo, si eres mayor, si eres una persona jubilada, tengas diferentes servicios sociales. Y creo que cada vez vamos a ser más los mayores en este país y vamos a necesitar mejores servicios sociales y, sobre todo, igualdad entre todos. ¿Hay desigualdad entre los ciudadanos de la comunidad autónoma? Sí, claro. Y ha habido hasta desigualdad en términos fiscales, es decir, con impuestos diferentes. Y eso, bueno, pues hay que ir corrigiéndolo. ¿Y quiénes tienen mejores servicios? Bueno, Guipuzcoa tradicionalmente ha venido teniendo unos servicios sociales muy buenos. Álava también, aunque en la última legislatura, bajo la dirección del Partido Popular, con los recortes que han ido haciendo, ha perdido paso. Espero que lo recupere en esta legislatura. Y Vizcaya ha tenido un concepto muy diferente en temas de servicios sociales. Por lo tanto, se requiere que el gobierno vasco, que es el órgano común, es el gobierno de todos los vascos, diseñe esa política. Ya hemos dado un paso con el decreto de servicios sociales que se aprobó el año pasado. Y por ahí tiene que venir un desarrollo coordinado e igualitario entre todos los vascos. O sea, que Vizcaya ya ahora mismo, hoy por hoy, tiene peores servicios que Álava y Guipuzcoa. Yo diría que no tan avanzados. ¿Les molestan las diputaciones? ¿Quieren cargárselas con esta reforma de la LTH? No, yo creo que muchos de los que han opinado de esa manera es porque desconocen el proyecto que vamos a presentar esta semana en el Parlamento Vasco en absoluto. Las diputaciones han demostrado en estos 35 años que son unas instituciones útiles, que sirven para los ciudadanos, y que además representan muy bien la diferencia que hay entre los tres territorios vascos. Somos muy distintos en forma de ser y también somos muy distintos socioeconómicamente. Y eso, bueno, no ha resultado malo para el país. Pero, ¿son las diputaciones las beneficiadas en este reparto, en el reparto actual que ustedes quieren corregir? No, yo no diría, yo no pondría un protagonista en esto, si son las diputaciones, el gobierno o los ayuntamientos. Aquí de lo que se trata es de que, siendo todas las instituciones necesarias y todas útiles, que nos organicemos mejor. Este proyecto, en fin, aparte que hay que decirlo, es un proyecto que se presenta en esta legislatura bajo el paraguas legal del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, en fin, hay que ser respetuoso con la letra del Estatuto y el Estatuto afirma rotundamente que las diputaciones existen y tienen que seguir existiendo. Estamos, o vamos a entrar en el último año de la legislatura. ¿No es poco tiempo para cambiar una ley central como es la LTH? No, porque piense usted que tenemos dos periodos de sesiones, por lo menos, hasta junio del 2016, julio, por lo tanto, hay tiempo suficiente si se quiere. Tenemos la ley municipal en curso, también es una ley compleja, y tendremos pronto otras leyes como la ley de empleo público, que también es una ley compleja. Bueno, yo creo que si se establece un orden de prioridades en el trabajo parlamentario, de cuáles son las leyes más troncales, más importantes para aprobar, bueno, yo creo que también los parlamentarios pueden priorizar sus trabajos y darles más chance. Usted la ha puesto en contexto con respecto al debate de la renovación del autogobierno. Quisiera saber si esta ley va a pasar por la ponencia de autogobierno, o es una cosa que va por otro camino, porque ya tenemos un poco de lío con tanto debate y tanta reforma. Ya me imagino. No, no tiene que pasar por la ponencia de autogobierno. Esta ley viene de la ponencia de duplicidades, diríamos. En la legislatura pasada se inició una ponencia para estudiar las ineficiencias de nuestro sistema institucional vasco. En esta legislatura hemos continuado con esos trabajos y esta ley viene a ser un poco la conclusión de esos trabajos. La comprometimos con el PNV. El gobierno vasco no ha dado señales de presentar ellos el proyecto de reforma de la LTH y hemos sido nosotros quienes queremos cumplir el compromiso firmado de presentarla antes de que finalice el año 2015. Por eso la llevamos al Parlamento para debate con el resto de grupos de la Cámara. La ponencia de autogobierno, su razón de ser es estudiar y hacer un balance de cómo ha sido el autogobierno vasco en estos 35 años. Para ver cómo podemos abordar su reforma, para mejorarlo, para profundizar, para no cometer los errores del pasado, para corregir aquellas cosas que no han funcionado. ¿Euskadi es una nación o una identidad nacional? A ver, yo no tengo ningún problema en esas cuestiones. Creo que perder el tiempo en debates nominalistas no resuelve los problemas que tienen los ciudadanos. Es decir, el autogobierno que tenemos los vascos es bueno precisamente porque nos permite defender los derechos de los vascos. Nos permite tener un sistema de financiación diferente, que es el concierto económico. Nos permite tener unas políticas diferenciadas y nos permite defender mejor los derechos sociales y económicos de los vascos. Yo entiendo que a los partidos nacionalistas les preocupe esa cuestión y que les ocupe y que la pongan encima de la mesa cuando se abra el debate constitucional. De hecho, también se opuso en el año 78. Por eso la constitución del 78 reconoce a Euskadi, a Cataluña y a Galicia como nacionalidades. Y en derecho constitucional, en doctrina, nacionalidad y nación, viene a ser lo mismo. Por lo tanto, cuando se dé ese debate en la reforma constitucional, yo estoy segura de que nos vamos a encontrar. Porque a mí me parece que si estamos hablando de unos ciudadanos que tienen una cultura, un idioma, un sentir, pues por qué no, si estamos hablando de eso. Que es además de lo que habla también la sentencia del Tribunal Constitucional cuando se refiere al concepto nación que aparecía en el Estatuto de Cataluña. Por lo tanto, yo no haría pelea de esta cuestión como el núcleo gordiano del autogobierno vasco. Porque lo importante para los ciudadanos, y los ciudadanos yo creo que cuando les hacen las encuestas lo que dicen es que ellos están satisfechos con el autogobierno, que en todo caso querrían un poco más, que les parece que responde a las necesidades, pero no hablan de estas cuestiones. Entiendo la preocupación de los partidos nacionalistas, la respeto, espero que la pongan encima de la mesa. Porque espero que se comprometan con la reforma constitucional, que hagan aportaciones. Si esta es una de las aportaciones, estoy segura de que se debatirá. Y si es en el sentido que yo les señalo, estoy segura de que nos encontraremos en el camino. Hay cierta inquietud también en el seno del nacionalismo vasco por el hecho de que no hay todavía definición clara de cuál es el proyecto socialista de una reforma federal del Estado. Incluso hay quien ha expresado su temor públicamente, es el caso de algunos dirigentes del PNV, porque temen que se pueda desdibujar precisamente la llamada especificidad vasca. Hombre, me sorprende que me digan eso los del PNV cuando ellos además tienen una encuesta encima de la mesa y fueron a una campaña electoral como las últimas autonómicas, con una cosa que decía algo así como nuevo estatus jurídico de Euskadi, que he preguntado a los ciudadanos y no tienen ni idea de lo que son, de lo que es, en qué consiste. Y yo les he pedido más de una vez que me lo expliquen jurídicamente, en fin, que me lo materialicen en un papel. ¿Qué queréis decir cuando decís nuevo estatus jurídico? ¿Qué queréis decir cuando habláis de bilateralidad? ¿Cómo se plasma eso jurídicamente? Lo nuestro está ya inventado, ya existe. Es decir, España es un Estado autonómico que se quedó a medio camino del federalismo. Y en todos estos años ha demostrado que le faltan herramientas para responder a las tensiones naturales que se producen entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Que invade las competencias el gobierno central, como lo estamos viendo en la legislatura pasada, que yo como consejera de Justicia tuve que presentar multitud de recursos por invasión competencial. Me tuve que sentar a negociar con el gobierno de España para tratar de que no invadieran las competencias de los vascos. A veces tenía éxito y conseguía que no lo hicieran y otras veces, lamentablemente, tenía que acudir al constitucional. Yo creo que es necesario dotarnos de herramientas que están ya inventadas, que existen en otros estados y que podemos trasladar aquí, ojo, con nuestras características propias. Porque lo que ya funciona no lo vamos a fastidiar. Es decir, hay hechos diferenciales, como los que tenemos los vascos, como es el concierto económico, que no va a dejar de existir porque hagamos una reforma federal. Por lo tanto, cuando dirigentes del Partido Nacionalista Vasco dicen que no saben en qué consiste la reforma constitucional de los socialistas del federalismo, que se den un paseo por Europa, que lean unos textos jurídicos que tampoco es tan difícil y, además, es la propuesta del Partido Socialista. Nosotros lo que queremos es abrir la Constitución en la próxima legislatura con el Partido Socialista, que yo estoy segura que va a ganar las próximas elecciones en España, y abrir ese debate al conjunto de grupos. ¿Para qué? Para mejorar y hacer una propuesta de convivencia común de todos los españoles para los próximos 40 años, que sirva como la del 78. Y al mismo tiempo también, porque lo hemos vivido con la crisis, blindar los derechos sociales. Es decir, que el derecho a la sanidad no pueda ser recortado, como está siendo recortado ahora mismo por el Partido Popular. Que el derecho a la educación tampoco. Es decir, hay una serie de derechos que no están en el mismo bloque de constitucionalidad que el derecho a la vida y otros derechos fundamentales, y que hemos visto que tienen que ser fortalecidos, porque si no, nos los quitan. Entonces, bueno, pues eso también tiene que ser mejorado. Y para eso sirve la reforma de la Constitución. La reforma de esa casa común, que cuando creces o cuando tienes hijos, tienes que ir reformando y adaptándola para que estés cómodo en ella. Yo creo que cualquier persona lo entiende. ¿Ve algún recorrido a la ley de consultas que va a proponer Euskal Herria Bildu? Nosotros desde luego tenemos la posición clara y además es como un déjà vu, porque hace ya 10 años que tuvimos ese debate en el Parlamento. Y es curioso que la izquierda Berchale, que en aquella ocasión se levantó y solo le cedieron un voto, ahora lo presente y utiliza el Parlamento Vasco como plataforma electoral para las autonómicas. Me parece que hace flaco favor a los vascos, porque los vascos lo que están demandando fundamentalmente es empleo, mejora económica y preocuparnos por sus derechos. Yo creo que no está en la cabeza de los vascos el hacer una consulta, solo está en la cabeza de la izquierda Berchale. Nosotros desde luego no vamos a facilitar o aprobar ninguna ley que no cumpla con la legalidad vigente. Y esta está claro que si bien en el sentido que ellos han anunciado no cumple con la legalidad y ya vivimos aquella situación hace 10 años. ¿Qué pasa si en Cataluña gana el independentismo? Pues yo creo que lamentablemente los ciudadanos catalanes van a estar igual el día 28 que el día 27 o que el día 26, porque van a tener exactamente los mismos problemas. Mire, yo conozco mucho Cataluña, tengo una relación muy personal con aquella tierra, y le puedo decir que los catalanes lo que están es fundamentalmente hartos, hartos de la situación que están viviendo, hartos de que se les utilice electoralmente como está haciendo el Partido Popular, hartos de que tengan un dirigente que es Artur Mas, que ha hecho los recortes más grandes que se ha hecho en España, más todavía que Rajoy, hartos de que no se hable eso, y quieren una solución. Y mayoritariamente, yo los escucho, lo que quieren es diálogo, quieren una salida a su situación, no quieren continuar como están, eso está claro, no quieren continuar como están, pero no quieren romper tampoco porque la mayoría de ellos se sienten tan españoles como catalanes. Y lo que ha conseguido este gobierno de Artur Mas es, además de recortar, además de dejarles sin derechos a los catalanes y quitarles los servicios públicos, es fracturar esa sociedad. A mí Cataluña me parecía un país admirable. Todo el mundo se sentía profundamente vinculado a esa tierra. Y ahora mismo, tú vas allí y la gente, es que están como estábamos en Euskadi hace unos años, o sea, están que no hablan de política. Las familias no evitan el tema en las comidas familiares, en las cuadrillas lo mismo, cuando estás en la playa igual, es decir, no se puede, a mí me parece que es un error donde se han metido. Y lo que hay que hacer es, yo creo que lo que han hecho nuestros compañeros del PSC y lo que estamos haciendo como PSOE, que es poner una propuesta encima de la mesa. Es verdad que para los que han decidido irse, no hay ninguna propuesta que valga, porque solo quieren irse. Pero hay cientos de miles de catalanes que quieren que las cosas cambien, pero no quieren irse de Cataluña, no quieren irse de España. Quieren una convivencia con España. Por lo tanto, nosotros es por lo que hacemos esa propuesta. Y es el PSC y Miquel Iceta, es el único partido que ha hecho una propuesta, ha puesto una propuesta encima de la mesa de reforma constitucional, de reivindicar o reconocer los hechos diferenciales de Cataluña, de buscar esa vía, esa puerta que los catalanes están pidiendo, porque no pueden seguir así. Desde luego lo que está claro, y yo espero que sea así, es que ni Artur Mas puede seguir al frente de la Generalitat de Cataluña, ni Rajoy puede seguir al frente del gobierno de España. Es necesario que ambos dirigentes cambien, Pedro Sánchez sea el presidente de España, y en la Generalitat tengamos una persona al frente de ese gobierno, capaz de estar estableciendo una interlocución y un diálogo político, que es lo que ha faltado hoy en esta situación, ha faltado la política. Supongamos que las encuestas se cumplen, que hay una mayoría en el Parlamento del independentismo, y que vamos a una declaración unilateral de independencia. ¿Usted, por ejemplo, sería partidaria de aplicar el artículo 155? Yo creo que no es necesario. Yo creo que es un escenario tan caricaturesco, lo de la declaración unilateral de independencia, mientras se te está cayendo el país, me parece tan lamentable y tan terrible. Yo cuando escucho a muchas personas hablando, parece que hay como una especie de pensamiento único, pero debajo de todo ese pensamiento único hay miles de personas que quieren una salida razonable a la situación en la que están viviendo. Y repito, no quieren seguir como están hasta ahora, pero quieren una salida y quieren seguir conviviendo con España. Y desde España se tiene que dar una salida a eso. Y creo que la única salida razonable para los que quieren seguir en España, no para los que se quieren marchar, es una reforma constitucional que responda y dé herramientas a ambos gobiernos para poder resolver todos los desacuerdos que tengan. Ha citado varias veces a Miquel Iceta. ¿Se va a poner de moda lo de los bailes? ¿Le vamos a ver usted bailando en la campaña electoral, por ejemplo? Pues no lo sé. Yo creo que Miquel Iceta es un hombre con muchísimo entusiasmo, muchísimo valor y con una gran capacidad política. No está mal que en los mítines enchufes un poco de dinamismo. La gente, los que no han ido nunca a un mítin, yo la verdad es que recomiendo que vayan a cualquier mítin de cualquier partido. Es una experiencia, porque si el orador es bueno, se transmite mucha energía. Y yo creo que Miquel está animado y el baile que hizo no representa más que eso. ¿Va a tener Eduardo Madrina sitio en las listas del Partido Socialista para las próximas elecciones? Eduardo tendrá un sitio en las listas. ¿En Euskadi? En Euskadi, sí. ¿En qué territorio? Bueno, está todavía por definir porque estamos haciendo las listas. Estas semanas están empezando a producir las asambleas en las agrupaciones locales, en cada barrio y en cada pueblo. Los compañeros dan los nombres. Y luego son las ejecutivas provinciales quienes ordenan, de alguna manera, esos nombres y componen las listas. ¿Será un sitio de salida, quiero decir, que garantice? Hombre, yo creo que Eduardo Madrina es un hombre que tiene el perfil necesario como para encabezar una candidatura, ¿no? Y sería una pena que no lo hiciera. Y doy a Mendía, secretaria general del PSA. Es que recasco. Soy ahí. 9.24.